Sabíamos que jugábamos con algo en contra que iba a ser pesado y difícil de trabajarlo, que era el nivel de conocimiento. Al no ser yo nacido en la ciudad de San Justo, pero si bien hace 15 años que estoy acá, sabíamos que el primer objetivo era ir conociéndonos, que la gente nos conozca y sabíamos que la única manera de salir y revertir ese nivel de conocimiento, ese bajo nivel de conocimiento, era estar cara a cara con el vecino y hacerlo en la calle, en presencia y recorrer, por eso también con el grupo, que voy a estar eternamente agradecido del apoyo que me dieron. San Justo necesitaba una pluralidad de representación y lo dijimos, terminar con esa mayoría automática y que realmente las cuestiones, todas las cuestiones que entran al Consejo, tiene que tener su debido debate y se tiene que tratar y esto va a ayudar mucho para San Justo, la pluralidad, la equidad y que todas las fuerzas, las tres, hoy quedaron tres fuerzas, aunque algunos dicen cuatro, pero quedaron tres fuerzas representadas en el Consejo y eso es lo importante, para que realmente las cuestiones importantes o las cuestiones simples, las simples cuestiones tengan que darse el debate merecido para el beneficio de San Justo. El proyecto de Hábitat, cuando sale ese proyecto y es presentado en el Consejo, tengo que agradecer a Julián, que él ya en ejercicio de sus funciones como edil, me dio la participación correspondiente y mantenía al tanto, así que lo pude leer, lo pude estudiar, así que, y bueno, Julián también lo sigue a pesar de cuando dio su voto negativo y dijo del por qué no, que eso era fundamental, dar la explicación, porque nosotros siempre dijimos, si das un no, pero das un no de por qué no y no un simple no por una cuestión partidaria o una cuestión personal y lo de él fue por una cuestión, si él bien quiere, siempre me lo manifestó, quiere que salga, se le ha hecho los estudios, lo ha analizado y le ha planteado al Ejecutivo las reformas, así que cuando lo presenten nos seguiremos sentando con Julián, porque creo que ahora vamos a empezar, por más que asumamos a partir del 10 de diciembre, pero yo creo que nosotros como, y yo en este caso como concejal electo y también todo el grupo, porque no voy a estar solo, van a estar todos los chicos, todas las cuestiones que se debatan a partir de ahora, creo que tenemos que tener la participación correspondiente porque es lo que van a dejar a partir del 10 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!